Graviela Vianeda, Miguel Hernández, Adrián Gómez, Mar Román, Geray Sánchez, Alejandro Muñoz, Sergi García y Martín Moreno. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya manga, vaya manga, vaya manga! Ahí tenemos a Hernández, tenemos a Román en esa primera posición. Vamos a ver quién es el Casalo en esa primera posición de la curva. Vamos a ver, Román, 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 ahora se le echó el interior. ¡No! A Avellaneda se cayó. Ahí tenemos a Román, a Hernández y a González en esa primera, segunda y tercera posición. Ahí tenemos a Rosal, 72, de Miguel Hernández en la primera posición, la segunda para Román, la tercera para González. Ahí tenemos Hernández, Román, González, Hernández, Román, González, primera, segunda y tercera posición. Miguel Hernández, Miguel Hernández, del motoclub San Andréu, la segunda para Mar Román, del X-Reyes, la tercera para Aldián González, del motoclub San Andréu. Ahí tenemos Hernández, 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 Román, González, primera, segunda y tercera posición. ¡Gracias! ¡Gracias!